Niño Ahí viene Entrate el carro, entrate el carro hermano Ay, ¿qué le pasa señora? ¿Qué le hicieron? Nada, no mataron, no mataron ¿Qué? Ni que fuera la primera vez que aquí matan a uno Si no estamos en Suiza señora, estamos en Medellín, Colombia Pues que nunca sale de su casa Yo pido algo, pero un inocente Usted como sabe, aquí no hay inocentes, aquí todos son culpables Y si se reproducen, más Un inocente, un inocente Dale, señora, que no fue nada Un muertico nomás Uno, no, dos Ya no voy a poder volver a salir a la calle Ni a tener vacío No, no, dos Ya no voy a poder volver a salir a la calle